hola muy buenas tardes acompáñenme a hacer una rutina de trastes voy a estar haciéndolo con este con este jabón que es precisimo así se llama la marca es una botellita de 900 mililitros me costó 20 pesos 20 pesos en soriana la verdad es que se me hizo económico porque casi es un litro de jabón me costó 20 pesos la verdad es que ahorita vamos a ver qué tal funciona a ver si vale la pena el haber gastado los 20 pesos que costó el jabón a ver déjame saco el ticket a ver si todavía lo traigo si me costó 20 20 pesos a ver si alcanzan a apreciar miren dónde está aquí mi dedo porque si se alcanza a ver miren hasta 20 pesos fue lo que me costó la botellita porque también compré otro otro jabón en polvo para trastes también pero eso se los traigo en otra rutina de trastes y ese me costó 13 90 o sea 14 pesos la verdad es que se me hace de buen precio estos jabones para la cantidad que traen entonces este pues si se me hizo bien entonces vamos a ver qué tal funciona este jabón para los trastes y pues también compré unas fibras que me hacían falta pues miren yo ya aquí tengo ya agua no como ven no llene tanto mi recipiente está como a tres cuartos vamos a ponerle el jabón vamos a ver las instrucciones cuánto es lo que se le puede poner dice agregue un chorrito o dos cucharadas por cada medio litro de agua y pues mi bandejita me parece que es de un litro o sea que llevaría cuatro cucharadas pero no le voy a poner las cuatro cucharadas vamos a ver qué tal funciona con dos cucharadas y si no pues ya le ponemos las que está pidiendo la verdad es que si está un poquito aguadito el jabón miren no sé si se alcanza a apreciar miren está muy aguadito entonces vamos a ver si la hacemos con con las dos cucharaditas y si no pues le ponemos un poquito más pues creo que al parecer sí con las dos cucharaditas miren si hace espuma miren y si si huele a limón este sí está un poquito más concentrado si huele a limón dice detergente líquido lava trastes aroma limón elimina grasa este es de la misma marca de jabón en polvo que ya utilizamos aquí en el aquí en el canal lavando los trastes y pues vamos a ahorita a lavar todas las las tazas tienen un poquito de grasa porque este estuvimos tomando un rico y delicioso chocolate un atolito de chocolate ya ven que el chocolate siempre trae un poquito de grasa entonces vamos a ver qué tal quedan los trastes así nada más tiene el puro el puro jabón vamos a ver si le quita el ese mal olor a los trastes y pues también vamos a ver cuánto nos rinde también este este jabón que preparamos aquí en el trastecito pues así como que ya lavando ahorita los trastes mucha espuma no hace miren ya ya se cortó ya se cortó un poquito no 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 le deja mal olor nada más ahorita el único problema es que este que se cortó un poquito la espuma chicas las invitó a que pasen a ver un canal que es de una persona que va apenas empezando aquí en el en la plataforma de youtube pues les pido que pasen a apoyarla está su canal está como mar y cositas este ahorita tiene subido me parece que tres vídeos y la verdad es que están buenos los vídeos pasen a apoyar ella va empezando apenas así que así como apoyamos a otros canales pues hay que apoyar a la gente que va empezando porque pues pues si nos ayudamos entre nosotros pues qué padre no está como mar y cositas les voy a dejar si puedo el link para su canal para que pasen a verlo pues no tengo muchos trastes pero los poquitos que tenía quería yo enseñarles el sabor pero les digo que sí si se corta ahorita estando lavando los trazos vamos a echarle otro chorrito no sé si bueno más bien si verdad es por la grasita que que tienen los trastes que se corta el jabón pero miren creo que poniéndole un poquito más ya no se cortó tanto bueno más bien ya no se cortó siguió haciendo la espuma voy a estar lavando mis platos y pues ahí disculpen por el ruido que hace uno con los trastes ahora sí que no puede uno evitarlo así que ya no sé cuándo Disculpen que luego me quede yo callada, pero la verdad es que me concentro a estar aquí lavando mis trastes, luego hasta hay veces que hasta se olvida uno que está uno grabando. Díganme que personita cuando lava sus trastes así se concentra y se pierde de muchas cosas. Ahorita vamos a checar los platos que no haya dejado mal olor en los platos. Estas fibritas me gustan mucho, ahorita las compré en ahorrera, me costaron 19 pesos, venían dos en un sobrecito, pero la verdad es que apenas es la primera vez que yo voy a ocupar de esta marca porque yo siempre he comprado, pero he comprado la marca, pues lo voy a decir verdad, pero siempre he comprado la marca de Estanjón, aquí en México no sé si conozcan esa marca, pero la verdad de esas marcas les recomiendo al 100% estas fibras, este tipo de fibra de esa marca y salen la verdad muy buenas. Yo tengo como 20 años utilizando de este tipo de fibras, pero de esa marca las venden por catálogo, les digo que es este, se llama Estanjón y la verdad es que salen muy buenas, no sé ahorita en qué precio andan porque pues yo aquí donde vivo no he conseguido quien las venda, pero la verdad es que salen muy muy buenas, muy muy buenas y se las recomiendo. No rayan mis postrastes, yo he tallado mis cazuelas con ese, he tallado mis sartenes y no se rayan, por eso me encantan esas fibras, pero ahorita las compré en Ahorrera, la verdad no sé qué tal salgan, si me gustan pues las voy a seguir comprando y si no voy a tratar a ver de quién me las pueda vender. No, tampoco le dejó el mal olor a los platos. Voy a tallar aquí mi pocillo donde hice mi chocolate y voy a estar tallándolo con la fibra. Les digo, voy a investigar a ver quién me las vende porque sí, la verdad es que sí salen muy buenas y si las, la verdad sí las necesito. La verdad es que sí salen muy buenas y si salen muy buenas y si salen muy buenas. Gracias, gracias. y pues ahora sí que son todos mis trastes los que lavé eran muy poquitos ahorita lo que voy a hacer es que voy a limpiar aquí toda mi tarja porque está muy mojada la voy a limpiar y pues bueno espero les haya gustado esta rutina de trastes con este jabón la verdad pues sí, sí se los recomiendo la verdad es que sí, está económico les digo 20 pesos lo encuentran en Soriana pues como ustedes vieron con las dos cucharaditas que le puse aquí al momento de estar tallando los trastes se cortaba un poquito la espuma pero para las personitas que les gusta bastante la espuma pues agreguenle otro poquito de jabón como yo lo hice y como ustedes vieron que le agregué otro poquito más y ya no se cortó la verdad es que sí me gustó y pues más por el precio que son 20 pesos por casi un litro la verdad es que está muy bien este pues bueno espero les haya gustado la rutina que le den dedito arriba que se suscriban y nos vemos en un siguiente vídeo y muchas gracias ¡Gracias!